¡Papá! ¡Oye! Estoy un poquito atrasada para nuestro paseo. ¿Me podría ir a esperar en la esquina justo donde te deja la micro, porfa? ¡Besitos! Parada de autobús es teatro de Ñuñoa. Él es Raúl. Tiene 68 años y es ciego de nacimiento. Nunca ha visto los rostros de su familia o amigos, pero jamás confundiría la voz de uno de ellos. Raúl es capaz de comprender una imagen si se la describen, pero muchos espacios son completamente visuales y no puede acceder a ellos sin que se los relaten. Sigue huella podotáctil al costado izquierdo del mesón de atención. Continúa caminando a parada 3, cruz patio 29. Al frente, representación táctil. Puset se encuentra frente a una de las primeras fotos que muestra la Junta Militar en el poder tras el golpe de Estado. Continúa caminando a parada 10, sala Condena Internacional. Continúa caminando a parada 10, sala Condena Internacional. Puset se encuentra frente a una de las primeras fotos que muestra la Junta Militar en el crispy de Sériede Me ruso a encontrarte. Te ves que ha venido a un museo. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso la experiencia. En Chile, el 20% de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad. El Azarillo es una aplicación gratuita para smartphones que permite orientarse en la ciudad y crear espacios accesibles determinando la posición del visitante, describiendo lo que hay a su alrededor y vinculándolo con su entorno. Una herramienta útil para personas con discapacidad visual, auditiva o cualquiera que necesite orientarse. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, gracias al compromiso de Cenadis y Usach con Inclusión, ha implementado el sistema Azarillo, porque el acceso a la historia y a la cultura es un derecho de todos. Azarillo 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 Azarillo